Si un bosque no es intervenido, no es aprovechado, cae en degradación. Esta degradación trae consigo la pérdida del ecosistema, la pérdida de las relaciones ecosistémicas. La ventaja del aprovechamiento es que aprovechamos o tomamos lo que nosotros necesitamos. México es uno de los cinco países en América Latina y el Caribe con mayor cantidad de bosques y selvas. Tlaxcala destaca a nivel nacional por sus técnicas avanzadas para aprovecharlos. ¿Sabías que la extracción de ecosistemas forestales contribuyen al bienestar y a la supervivencia humana? Obviamente cuando los bosques van envejeciendo, pues empieza a haber problemas de plagas, problemas de enfermedades, que van a acabar con una parte del bosque, pero el bosque solo se regenera. Vuelve a crecer otro tipo de bosque, eso sí. Su aprovechamiento controlado consiste en derribar y extraer árboles, construir y mantener caminos. Además ayudan a la biodiversidad a transformarse de forma continua. Desde la utilización de la madera en los muebles, en su papelería, en las ornamentaciones, por ejemplo, en combustible, haciendo leña para hornos y como otros servicios, la captación de agua, la retención de suelos para evitar inundaciones, por ejemplo. La norma oficial mexicana número 152 es la que regula el aprovechamiento de los bosques en México. En Tlaxcala, las zonas de Calpulalpa, Nanacamilpa, Tlaxco y Terrenate son las que tienen un mejor manejo forestal. Si uno descuida el bosque y no le da su mantenimiento, por ejemplo, como las áreas que se deben de limpiar, cualquier, se hace muy espeso, se va secando poco a poco porque no le da, no hay vida dentro del bosque limpio. Ahora ya lo sabes, el aprovechamiento forestal bajo las normas oficiales, hacen de un bosque incrementar su producción, conservar la biodiversidad y transformar sus productos en beneficio de las poblaciones. Con imágenes de Edgar Martínez y César Vázquez, edición de Régulo Carro, Aán Morales, Ahora Noticias.